hola amigos como están estamos aquí en el restaurante giratorio y estamos escogiendo el menú la verdad todo se ve muy rico pero está muy carpachos hay ensaladas la vista la vista es muy bonita se pueden ver todos los edificios de la ciudad también las calles y lo bonito y lo mejor es que vamos a estar dando la vuelta por media hora y vamos a poder ver el atardecer desde acá entonces está muy bonito es una experiencia bastante bonita estamos aquí porque estamos celebrando el día de la madre está bien bonito estoy emocionada un poquito con miedo porque se siente que todo está dando vueltas pero estoy muy feliz estamos viendo que se nos antoja les voy a contar un poquito de lo que ellos tienen es que no tienen carpaccio centradas hay atún hay pulpo muchas cosas que la verdad nunca he probado pero se me antojaría mucho probar hay crema de mariscos langosta todo se ve muy muy bueno y muy muy rico podemos ver una vista 360 de toda la ciudad por ahí hay un helipuerto o sea me imagino que que el dueño tal vez del edificio puede llegar en helicóptero y bajarse de ahí está increíble de ahí está aquí les voy a contar que podemos ver todo tenemos un barrio acá esto es como de zona 15 esto es un 15 y es un barrio muy bonito pero pues es de clase allá en el fondo podemos ver cayala no sé si ustedes lo alcancen a ver por aquí por aquí se ve cayala ciudad cayala y pues hay muchos edificios de apartamentos algunas otras oficinas y está muy bonito está bastante bonito y lo mejor de todo es que en cuestión de media hora puedes estar apareciendo toda la vista es un lugar muy bonito que recientemente se hizo muy famoso porque por tiktok y todo esto pero yo creo que ya existía y ya pues ya tenía su fama nada más que por tiktok ustedes saben que todo se vuelve muy viral entonces a la gente se empezó a emocionar mucho y la verdad que es una experiencia bastante bonita los precios son bastante accesibles no económicos pero si accesibles así que es una experiencia que se pueden dar todos nosotros venimos hoy por el día de la madre pero para eso ustedes pueden venir cualquier otro día que ustedes quieran súper recomendadísimo aquí atrás ya vamos dando la vuelta todo lo que ven acá ya es digamos carreta del salvador está muy bien ya me trajeron mi ensalada yo pedí con pollo y mi mamá pidió aquí con camarones se ve bastante rica está grande y pues mi papá pidió con carne está muy sabrosa la comida de verdad que les invito a que vengan a probar está bien rico camarones pedí con pollito y también está muy bueno el pollito está bien sazonado bien cocido está hecho como a la plancha más o menos para que me entiendan y está está súper rico esto está delicioso mis amigos esto está riquísimo es una carnita a la plancha trocitos de queso y ensaladita tenía un hambre que yo ya miraba el plato pasar por los por el aire pero ahorita ya lo tengo con mi hermano ya no se me escapa ha sido una bendición venir voy a comer acá bueno que te pareció la comida me encantó ahora que venga mañana otra vez está bien sabroso todo los camarones una ensalada con quesito traía almendras almendras traía peras queso queso azul también tenía todo está sabroso muy bonito y con esta vista viendo todos los edificios como tener una pantalla frente que pase pase cosas siempre hay cosas que ver ya vamos digamos creo que por la segunda vuelta del edificio el edificio pero se van a marear un poco se van a marear un poco porque como uno pues están dando vueltas y lo demás no se mueve o sea el techo las paredes y lo de acá no se mueve lo que se mueve son ustedes porque ustedes están aquí en la rampa que va girando pero lo demás no se está moviendo entonces eso es lo como que tu mente no no procesa eso lo único que les quiero advertir es que el parqueo si es un poco caro cobran bueno 15 a la hora nos estuvimos bastante tiempo y nos cobraron 45 de parqueo es el único detalle siento que el restaurante debería estar durante debería de validar el ticket porque pues si estás consumiendo en el restaurante deberían de validar el ticket es lo único negativo que tengo que decir de ahí en fuera increíble los el servicio es muy bueno y ya nos vamos así que este fue este fue el restaurante el famoso restaurante giratorio que pues todos hemos visto en tiktok y que todos queremos conocer la verdad que vale la pena es una experiencia bastante bonita mi hermano le quiere hacer un regalo a mi mamá a mi mamá entonces estamos en walmart porque le voy a comprar su regalo y creo que él quiere que yo le compre una airfryer entonces ahorita vamos a entrar y vamos a comprar la airfryer yo creo que con la cámara no puedo grabar dentro de walmart pero voy a sacar el teléfono y les voy a estar mostrando que podemos encontrar aquí en walmart y todo y ya con esto terminamos este vlog del día de las madres quiero decirles que ya fue hace algunos días el día de la madre pero es algo es una fecha muy bonita porque pues las mamás son incondicional con uno bueno vamos a elegir esta está bastante bien está bastante bonita y bueno esto no había escogido esta pero resulta que no tienen ya más en cajas solo la de exhibición y esta está llena de polvo y golpeada entonces creo que esta va a ser la que nos van a llevar la marca si es mejor esta pero creo que esta está bien igual bueno pues ya tenemos aquí la airfryer que compramos y ya nos vamos estoy feliz muy contenta porque ya me llevaron a comer mis hijos muy feliz me gustó el lugar muy bonito muy rico todo muy divertido y ahora pues llevo mi regalo que es mi creidora aquí voy a hacer mi pollito aquí voy a cocinar mi pollito Dios bendiga a mi hijo porque me ha dado mi regalito Dios te bendiga hijo te quiero mucho y gracias por ese gran aprecio que tenes para mí suscríbanse suscriptores a todos a todos a todos Dios me lo bendiga a todos los seguidores que tienen mis hijos mi hijo y los aprecio mucho y el que no sea suscrito pues hágalo no lo piense dos veces y con esto damos por finalizado este vídeo gracias a todos por ver esta nueva aventura recuerden dejar un comentario siempre me agrada mucho leerlos y nos vemos a la próxima gracias por verme y nos vemos a la próxima